Otro sábado con artistas reconocidos, hoy con Florencia de la B, que vino a compartir con nosotros, con nuestra ciudad, con nuestro teatro, con nuestra gente, una noche más. Y la verdad que muy contentos porque ustedes pueden ver, se han vendido todas las entradas, cuando viene un artista reconocido por el público, la gente viene masivamente. Y lo que queremos desde San Fernando, desde el municipio, lo que quiere el Intendente que nos pide siempre es estar cerca del vecino. Casi todos los meses tenemos un artista reconocido que viene a nuestro teatro, que quizás muchos vecinos de acá no puedan ir a Capital a verlo, por lo que uno gasta, y en estos momentos que también no lo estamos pasando bien. Así que bueno, una propuesta interesante para nuestro vecino. La verdad que para mí es un placer que me hayan invitado, poder presentarme esta noche con muchísima emoción. Me encanta San Fernando, así que estamos, Casillo y el equipo, con muchísimas ganas de que sea una noche maravillosa para todos. A mí me sorprende gratamente esta iniciativa de la Municipalidad de San Fernando, porque creo que la cultura y el arte para una sociedad y para un país es lo más importante que puede tener. Entonces, la verdad que llegar a estos municipios, llegar a toda la gente en general, es algo muy valioso para mí, artísticamente también. Entonces, de verdad, la verdad que lo celebro y espero que muchos municipios también de ejemplo. El escenario, todo, ¿viste? Muy bien, muy lindo. Una cosa muy buena que yo venía al otro que era el viejo, ¿viste? Está nada que ver, hermoso. Acá queda cerquita, está bueno. Hermoso el teatro, por empezar, una belleza. Los espectáculos también, yo soy muy admiradora del teatro. Y bueno, y agradecerle, como siempre, a la familia Andriotti, porque nos está dando, sobre todo a los jubilados, los niños, una gran oportunidad de deporte. En todo lo que sea San Fernando, súper agradecida. Es la primera vez que venimos a ver esta obra, pero siempre venimos por algo muy bueno. Muy buenas las obras, la película, el teatro muy lindo, San Fernando es muy lindo. Mis hijos nacieron acá. Realmente es la primera vez que vengo, porque no me enteraba de que estaba esto. Así que bueno, espero ahora ser más ácido o concurrente, porque realmente queda cómodo, ya no hay necesidad de ir hasta el centro y eso.